En esta historia tenemos a Yukinari, un chico bajito con fobia a las mujeres. Y cuando digo fobia, me refiero a que le sale urticaria cuando le toca una, el cual después de entrar a su baño y ver a su vecina peleadora bañándose sin permiso, es golpeado y cae sobre la tina, lo cual de un modo que será explicado más adelante termina en el planeta Seiden, un planeta vecino de la tierra donde conoce a Miyaru, y su hermana Maaru. ¡Eso es la tierra! La cual tiene una atracción por Yukinari, pero esto es porque en este planeta la población masculina no es ni el 10%. ¿Cómo funciona esto? No lo sé, pero por lo que se ve más adelante, trae nombres de la tierra a Seiden debido a su baja población, ah, pero si creías que esto era un iseka y te equivocaste, es un iseka y inverso. Miero es quien termina llegando a la tierra, y se queda a vivir con Yukinari, y así vivieron aventuras, Estaba sufriendo aquí porque el señorito había desaparecido, y resulta que estabais juntos en el baño, donde un chico rico y denerado llamado, no me acuerdo el nombre pero su apellido es Fukuyama, se siente atraído por Miero y hará todo para conquistarla. Desde entonces decidí tener la frutería que vendiese los mejores plátanos del mundo, China, Taiwán, Filipinas, Ecuador, pero al final valió la pena, encontré el plátano más sabroso. Me hice con el monopolio de la importación de esos plátanos y acabé firmando un contrato con un productor ecuatoriano finalmente. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Como comprar el colegio donde estudia para poder matricularle. La hermana de Fukuyama, Lisa es una bruja, o sea hace magia, y escuchando que en su horóscopo el amor de su vida cumple con una serie de requisitos que tiene Yunari como, ¿Qué es eso? Un regalo para ti Yukinari. ¿Y esto qué es? Pues eso es un soñadero Kilti. Te voy a matar, te voy a matar. ¿Es esa cosa? Lo que importa es que secuestra a Yukinari, a Kikiri, la vecina de Yukinari que secretamente está enamorada de él, pero lo golpea cada vez que puede por verlo como un pervertido golpea a la guardaespaldas de Lisa, la cual es leviana y terminara enamorada de Kiri, pero en nivel acoso. Al final Yukinari, por favor tienes que aceptar mi regalo de amor. ¡Que no! ¡Anda! ¡Mi hermano! Yukinari logra escapar de Lisa. Miaru se siente con cargo de conciencia por estar viviendo gratis en la casa de Yukinari, y consigue trabajo de Mike, pero al no avisarle, Yukinari y Kiri creen que Fukuyama la secuestro y para rescatarla tiene que sobrevivir a la seguridad de la mansión y Kiri a las locuras de la... ¡Ay! ¡Dejadme estar! ¡Olvidaos de mí! ¡Yo solo quería almorzar con Yukinari! Mansión pero resulta que en Seiren es ilegal viajar al planeta tierra sin licencia o sin permiso, por lo que envían a una chica Koyomi, a que regrese a Miaru, pero se golpe la cabeza y no recuerda nada y después de unos acoso por Fukuyama recupera la memoria y lleva a Miaru de vuelta, pero no dura mucho porque ahí hacen un arreglo donde Miaru regresa y Koyomi es quien la vigile para que sea legal y junto a ella llega una cría llamada Tomoka, la cual tiene la misión de conseguirle marido a la hermana mayor de Miaru o era al revés. Koyomi tiene fobia a los hombres, así que intento de todo, pero se dio por vencida y no logro nada. Me he tenido que poner esta cosa horrenda para traer a los hombres porque tú me lo dijiste, pero esto es un desastre. Tomoka le lleva al primer hombre que encontró, o sea Fukuyama, pero Maharu lo devuelve por ser un degenerado. Después hay un capítulo donde Maharu, que es rara hasta para los estándares de Saiden, se clona por accidente en un experimento y terminan con los guineos del mercado y Fukuyama salva el día casi no menciono, Tomoka tiene una mascota, esta cosa llamada Gambita, la cual puede convertir en una loli, sí, aquí en el anime todo se puede convertir en mujer y cuando digo todo es todo, aquí descubrimos que Lisa se volvió maga para darle vida a su muñeca. Jugábamos juntas, nos bañábamos juntas, dormíamos juntas, Eri era insustituible para mí. ¿A qué quieres que juguemos hoy? Eri, ¿qué te pasa? ¿Por qué no te mueves? En una rifa, Mieru se gana tres días para ir a un balneario, pero no hay agua, ahí también los Fukuyama tienen su propio balneario, y resulta que no hay agua porque una fantasma está hechizándolo y solo quiere repetir su muerte para poder descansar en paz, no les voy a decir cómo murió porque me censura Youtube ahora, ya con agua se van a bañar, pero Fukuyama compró todos los balnearios y los hace mixtos, y apuestan en un partido si los baños serán individuales de nuevo o si Kiri haga de esponja humana. Al fin. Nalganan porque más o menos habrían practicado en otro juego parecido. Fukuyama compra la piscina de la escuela, y hace una remodelación para convertirlo en un resort vacacional, y saca a todos los otros estudiantes, pero solo quedan él y Yukinari, accidentalmente. Y con la ayuda involuntaria de la magia de Risa, cambia de cuerpo con Yukinari, en este capítulo sale un pulpo así que hay h de tentáculos señores. Una invitación a un partido de béisbol resulta ser una trampa tendida por Fukuyama. Chantajeados por él, Kiri se ve obligado a luchar en su torneo de chicas kickboxing. Donde debe enfrentarse a todas las empleadas de Fukuyama, incluido su acosadora Kosame, pero con las justas gana, y al final la contrincante más peligrosa es la Maid Lilica, la cual es veterana de Chechenia y Afganistán. Yukinari y Miaru finalmente van a una cita solos, con Fukuyama, y Kiri, pisándole los talones sin que se den cuenta. Un compañero de clase de Yukinari y los otros, Mamoru, aparece como un superhéroe de limpieza que quiere mantener la escuela limpia, frente a todo el mundo que trata de ensuciar. Miaru le presenta a Lilica, para que aprenda cómo hacer un mejor trabajo. Pero terminan creando un monstruo con forma, de, no quiero saber forma de qué es eso ni tal. ¿Qué es esa cosa? ¿Qué dices? ¿Es que no sabes la de veces que casi la palmo por culpa de la magia de Lisa? Y con Lilica más de lo mismo. Idiota, ¿eres tan irresponsable? Tampoco que es eso otro, pero el Capitán Reciclaje logra vencerlo de alguna manera. Tomoka va a continuar con su misión en conseguir a un hombre por Miaru, pero termina por perder de vista a Kiri después de que ella se encuentra frente a algunos problemas, se pone a hablar con Fukuyama, Miaru, Kiri, y Koyomi conseguen un trabajo a tiempo parcial en una convención de juegos de vídeo para arreglar la bañera, después de ser rota por uno de los estornudos de Miaru. Cuando la cuarta presentadora no llega, Yukinari es reclutado para vestirse como una chica y jugar los ojos dulces por un día. Fukuyama es alérgico a los hombres por si acaso. Tranquila nena, se le duele un poco al principio. ¡Un momento! Acabo de tocar... Algo imposible. Para poner fin al aburrimiento de Tomoka, Fukuyama inicia un juego único de Mahon, que consiste en ponerse ropa del armario de Fukuyama, manosear al otro oponente o desnudarse. No, no, por favor, me van a desnudar y a manosear otra vez, ¿verdad? ¡Que vas a ir a jugar con tus ancestros al infierno! ¡Incisa! ¡La toalla! ¡La toalla para vestirme rápido! Para coger el ritmo de la partida, deberíamos empezar con una jugada sencilla. Si nos quedamos con manosear, descartamos orejas de conejo, y luego controlamos las jugadas de Ayati y Fukuyama, en el peor de los casos, siempre queda yo liquear. Es un plan perfecto. Donde amenaza a Yukinari para que colabore, pero igual pierden al final y deben ir en taparabos a dar una vuelta al parque. Se acerca al festival del instituro, y para eso se van a filmar una película sobre unas ladronas contra un espía que se roban máscaras. No entendí bien la película, creo que los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa, al final censuraron la película y... Oye tú, espera un momento. ¿No dijimos que el final sería el contraataque de las conejas fantasma? ¿Qué has puesto escenas tan empalagosas? ¿Qué dices? Y no recuerdo que grabáramos escenas medio desnudas. No sé de qué me hablas. Venga. Se van al festival del instituto donde Miyaru, sin querer con sus marcas de la frente, trae a su hermana Maharu, la cual aprovecha para tratar de encontrar un novio, pero no sabe cómo. ¡Voy a encontrar un buen novio! ¡Qué tal! ¡Ah! Pero, niña, ¿dónde has aprendido a decir eso? Es imposible que el ogro de Maharu se entere de lo que estamos haciendo. ¡Claro! ¿Sabes? Hoy voy a olvidarme completamente de la solterona de Maharu y disfrutar de un festival. Vaya, vaya. Así que esa Maharu es una solterona. Es una historia muy triste, ¿verdad que sí? Encima, con ese carácter que tiene es imposible encontrarle pareja. Vaya. Por cierto, esa chica... ¿Qué? ¿No crees que se parece a mí? Ahí es algo que no había dado cuenta hasta volver a verme el anime, pero la profesora es una habitante de Seiden lesbiana, ya les cuento después porque aquí hay un capítulo donde Koyomi revela que su padre es de la tierra y su madre al igual que Maharu tiene las marcas con la cual puede ir y volver de la tierra. Ahora sí, Miyaru se va a comprar unos regalos para sus amigos, Yukinari después de golpearse la cabeza descubre que se curó de su fobia y Miyaru es secuestrada por su profesora. Aquí no es donde debes estar. No debería... continuar aquí. Y cerraron el portal, por lo que no podían regresar, pero con un último llamada se enteran que Koyomi por ser hija de alguien con el poder de Miyaru tiene el mismo poder y los lleva a Seiden, Fukuyama se queda con las chicas, Lisa y Tomoka se enfrentan a unas criaturas y Kirie y Yukinari llegan a salvar a Miyaru, ahí resulta que esta conspitación la hizo una chica llamada Yukina que también tenía marcas en su cuerpo y creía que ningún hombre la querría, por lo que llegó a la conclusión de que nadie debería encontrar el amor verdadero y conspiró para sellar permanentemente el vínculo entre Seiren y la tierra con la ayuda de Higiri Kanata. Después de comprender de Yukinari que no tiene que dejar que su alergia a los hombres la mantenga lejos de una relación, duerme con él una noche y descubre que no es alérgica a Yukinari. Y ya, ahí se queda Yukinari con su harén formado por Miyaru, Lisa y Yukina mientras que Kirie ahora es acosada por su profesora, por Kosame y por Fukuyama, Koyomi se reencuentra con su padre y Maru prueba suerte con el guardaespaldas de Lisa. Fin. Cada capítulo comenzaba con algún personaje bañándose y para ser más explícito Yucho sin censura.